muy buenas tardes amiguitas amiguitas hoy les voy a mostrar un vídeo espectacular para mí todos son espectaculares yo no sé si a ustedes les encantará pero bueno espero va a ser todo lo posible porque es que muy bonito y que les sea útil les sirva vamos a hacer esto con rollitos de papel muy facilito ahorita que ya llega el 7 de diciembre el día de las velitas la noche de las velitas entonces vamos a hacer unos unos como se llama unos ay se me olvidó unos farolitos chiquiticos entonces lo primero que vamos a hacer es romper así que nos queden huequitos así con todo cuidadito no vamos a hacernos daño vas a hacer los huequitos entre más grandecitos mejor si quiere los los hacemos así como como es que entre más grandes quieren mejor mira yo hice ese huequito ahí y le podemos sacar el con esto así así en todo 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 le hacemos así lo levantamos ahí ojalá que les esté mostrando porque es que estoy en una parte donde no he grabado así mucho entonces no sé qué si les estoy mostrando porque en el vídeo anterior no 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 me gustó lo subí porque pues invertí mucho tiempo haciéndolo pero pero no no quedó muy bien ustedes saben que las que hacen vídeos y eso requiere mucho tiempo entonces entonces uno termina de hacer el vídeo hoy y hasta después es que lo mira mire más o menos así van quedando nuestro huequito cierto bueno después de que esté todo lleno los huequitos vamos a pintar este lo voy a pintar de verde bueno este lo pinté de verde y este lo pinté de fucsia y ahora vamos a hacer que queden bien grandecitos los huequitos esperamos que se seque después de que se seque le vamos a aplicar otra cosa bueno mis queridos amigos y amiguitas aquí ya como pueden ver están pintaditos entonces vamos a a ponerles silicona más o menos vamos a necesitar unos dos cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve rollitos para hacer nueve nueve farolitos entonces esto lo vamos acá mire así hacemos larguitos esto es como para darle más más vida al farolito no suscríbase no lo hacen activen la campanita denle like por favor muchísimas gracias por sus comentarios discúlpenme de pronto si no les he grabado así como que haya quedado bien pero tengan en cuenta que siempre lo que yo hago es con mucho amor y tratando de que de ayudarnos de ayudarnos de unos a otros porque tenemos que compartir lo que sabemos para inclusive esto sirve para iniciativa de otras personas que de pronto están diciendo bueno yo quisiera ganar unas cosas unas extras y no sé cómo y o no tengo dinero mire esto es realmente muy fácil muy bonito y se divierte uno y sirve para adornar para adornar nuestra casa para vender esto si quieren le pueden colocar una tapita aunque no es necesario colocarle tapita pero bueno si ustedes quieren le pueden colocar la tapita acá y que quede como más firme pero a mí me parece que así está increíble bueno ahora esperamos a que se seque y cuando se seque aún la cogí caliente la se seque entonces vamos a mire este ya está mire entonces vamos a pintarlas yo las escogí de pintarlas de amarillo vamos a pintarlas de amarillo pero usted la puede pintar de blanco de plateado bueno acá mire voy a voy a voy a esto mire se están abriendo bien sí bueno acá las pintamos bien esto es como para darle más realce al al aire si les conté que estoy tomando de pintico aquí para el frío les cuento que cayó un aguacero pero un aguacero con granizada no he subido a mirar las plantas no sé estoy qué pienso porque hace como un mes cayó granizada pero muy poquita hoy cayeron pero muy fuertes muy duros los granizos yo no les grabé porque es que le tengo miedo a los rayos cuando hay tormenta eléctrica y coger el celular le tengo pavor porque hubiera querido mostrarles pero no no la verdad que me da miedo coger el celular y bueno y la vez pasada y se pelaron las suculentas esta vez ojalá que no porque el granizo fue muy fuerte muy fuerte muy grande y entonces mire bueno así es como queda nuestra vean y ahorita ya vamos a acomodarlas como quede bueno amiguitas y amiguitos así es como han quedado nuestros farolitos apagué la luz para que se vean mejor y ahora vamos a prenderle las luces miren como se ven de lindas estas al principio apagaban y encendían y ahora ya no apagan y encienden no sé qué pasaría bueno pero espero espero que les haya gustado que hayan disfrutado y que mire es una manualidad muy fácil de hacer y muy bonita yo la puse aquí en esta mesa pero eso se puede poner en el piso y como es de pilas la extensión y es se apaga y se enciende es que yo no sé ah si mire no sé no le sé calcular todavía bien pero mire tan fácil y tan bonito que se ve mire ah y ahora si ya empezó a aprender y apagar bueno amiguitas y amiguitas espero que les haya gustado que hayan disfrutado que Dios los bendiga la vez que nos acompañe nos vemos en el próximo vídeo chao chao